Los corruptos seguirán cayendo, dice Wilson Camacho, el titular de la Procuraduría Especializada de la Persecución de la Corrupción Administrativa, UPEPCA. Wilson Camacho advirtió que pese al intento de descrédito de fiscales, descrédito de jueces, descrédito a los miembros de la Cámara de Cuentas, los corruptos seguirán cayendo. Así habló en este caso en un receso cuando se estaban llevando a cabo los procesos para el caso 5G, la cual se estuvo marcada por incidentes, recusaciones por parte de los abogados. Él calificó los retrasos de los abogados como una muestra de litigio temerario en este caso, que realmente, a pesar de los pocos días que tiene, ha sido muy accidentado el caso Coral 5G. Qué interesante, dice Wilson Camacho, Javier, cuando él subraya, que personas que se beneficiaban del clima de impunidad que existía antes en la República Dominicana, hoy cuando las cosas han cambiado, la respuesta es desacreditar al Ministerio Público, a los jueces, a la Cámara de Cuentas y a cualquiera que pretenda actuar en contra de esos intereses. Hay una razón, hay una cuestión que no va a cambiar. Los corruptos seguirán cayendo. Entonces, sentenció Wilson Camacho. Así es, así es. Porque es que antes, en el pasado reciente, señores, señores, ¿usted recuerda lo que pasó con la OISOE? ¿Usted recuerda cuando mató un, cuando se suicidó? Cuando se suicidó un arquitecto. ¿Por qué se suicidó ese arquitecto? Supuestamente había allí una mafia, un dinero ahí que lo habían engañado dentro de la misma OISOE. Que en ese momento, en ese momento, no era Francisco Pagán. ¿Por qué mataron a Juancito? Juancito Sport. Exacto. También había un dinero ahí, pero era más, era como un asunto ahí. Bueno, eso nunca se aclaró. Eso nunca se aclaró. Porque se suicidó el que lo mató. Sí, pero la muerte del suicidio también del, ¿cómo se llama? Del arquitecto. Del arquitecto, nunca se aclaró así. No, 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 ahí salió quien era el director, un muchacho joven. Del profesor universitario. Está casado, espérense, está casado con un artista, el que era el director de la OISOE. Salió de ahí, siguió siendo rico. Calé, algo así, no sé. Sí, un apellido medio raro, casado con un artista. ¿Y qué pasó con el profesor Junior? ¿Quién lo mató y por qué lo mataron? ¿Qué pasó con los tres brazos? No sé, ¿qué pasó con la emisora? No, 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 le estoy preguntando todo eso. ¿Qué pasó? Déjeme decir. Para que la gente sepa por qué el Ministerio Público ahora es diferente. En el caso de Junior, del profesor Junior, en ese caso nunca se ha sometido al exdirector de la OMSA por esas acusaciones. Solamente se sometieron a los acusados de haber cometido el hecho y a Argeni, que nunca pudo haber sido traído a la República Dominicana hasta hace unos meses, pero nunca el director de la OMSA, que sí está sometido por corrupción, pero no por el asesinato. O sea, qué contraproducente y así, que me llama la atención ese tipo de cosas. Él, al señor Junior, se me fue el apellido, Junior Ramírez, al profesor, catedrático, abogado Junior, lo matan aparentemente porque él habla de la corrupción de la OMSA, apresan a quienes ejecutaron el caso, la muerte, apresan mucho tiempo después a Argenis, que fue supuestamente el cabecilla, que trabajaba en la OMSA, pero al director de la OMSA solo lo acusan de corrupción y no lo mezclan con el asesinato. Es contraproducente. Supuestamente las declaraciones es que lo matan porque él denuncia la corrupción. Hay tres sometidos o varios sometidos por el asesinato, pero el director de la OMSA, acusado de corrupción, no tiene que ver nada con el asesinato. Eso, yo no sé si tiene que ver, pero es extraño, por lo menos como que una investigación, ese tipo de cosas, a mí me llaman la atención y la hallo extraño. Es igual que el caso de Lisandro Macarrulla y Yanalai Rodríguez y la cárcel de la Victoria. La cárcel de la Victoria tiene, hay malversación, Yanalai Rodríguez está preso por malversación, pero el ministro de la presidencia, Lisandro Macarrulla, que la construyó con su hijo, no está siendo investigado, ni sometido, ni cuestionado. Sí, sí, pero usted sabe muy bien, la empresa de ellos, pero él es el ministro administrativo y eso no se ha cuestionado, pero ¿dónde está el hijo entonces? Bueno, ahí sí. ¿Dónde está también? Si usted dice, el hijo de Macarrulla, ¿qué pasa con él? ¿Qué ha pasado? O sea, es que es lo mismo, y miren que son casos muy distantes en cuanto a la parte penal, la parte penal muy distante, no queremos asimilarlo en cuanto a la parte penal, sin embargo, en cuanto a los procesos, porque es el hijo del ministro de la presidencia, no está siendo sometido, no está siendo investigado. Habría que preguntarle al ministerio político. Yo no sé, pero mientras tanto, Yanalai está preso por la construcción de la cárcel de la Victoria. Pero no fue un hijo, no fue un hijo de él. ¿De quién? De Yanalai. No, Yanalai. No, pero entonces, ni el hijo, ni la constructora, ni el ministro, ni nadie. Pero la presidencia tiene una empresa, y fulano es hijo suyo, y está construyendo allí. Y esa empresa la hizo el hijo porque desde la nada, desde cero. Pero cuando pasó eso, Macarrulla no era funcionario. Macarrulla, con más razón, estaba metido a la construcción. Lo que pasa es que la empresa trabajó a nombre de... Lo que quiero decir es que no era funcionario y tampoco era que construía. No era funcionario, definitivamente. Pero ahora, cuando se somete, cuando se somete, sí es funcionario. ¿Qué es lo que me preocupa? No es que yo quiera que alguien que caiga preso, que esté... No, pero que se aclare. Nunca se ha aclarado ni Abinader, ni la directora de ética del gabinete. Él mismo también, pero él lo dijo, creo. Él lo que dijo, pero tiene que demostrar. Porque hay una persona presa. Él debería renunciar y decir, mire, yo renuncio para que me investiguen. O está bien, voy a tomarme unas vacaciones para que me investiguen. Debería hacerlo. Debería hacerlo. El ministro de la presidencia, Lisandro Macarrulla, debería apartarse un poco para él tener la pulcritud y decir, mire, me voy a tomar tres meses para que hagan, investiguen lo que ustedes quieran, para que no se vea como que está viciado él siendo... Porque en Milagros Ortiz Bosch no habla sobre este caso. ¿Dónde está ella? No, ella está ahí. En estos días se reunió con Miriam Germán Brito para hablar de otros casos. Yo pensé que Milagros estaba fuera del país. De Lisandro Macarrulla y eso se ha callado en los medios. Yo pensé que estaba fuera del país. Mire, el caso este con Lisandro Macarrulla se ha callado en los medios y esto no es fortuito. Bueno, en algunos. ¿Aquí no se ha callado? Se ha callado. Bueno, en este no, porque aquí no hay... Y eso no es fortuito. Por lo menos usted no lo ha callado nunca. Y eso no es fortuito el que se haya callado de los medios. Ese caso de Lisandro Macarrulla, esa situación. Atención. No es fortuito. Y háganme caso. Vamos a prestarle atención y le vamos a dar seguimiento a esto permanentemente. Porque eso no es fortuito. Queremos es algo completamente limpio, pulcro. Y que los empleados públicos, no importa el dinero que tengan antes de ser empleados públicos, mientras estén ahí, deben aclarar todo y caminar por la raya. Y cuando hay un cuestionamiento, ah, Kimberly tomó unas vacaciones para ser investigada. Ni se investigó ni nada y no volvió al Ministerio de la Juventud. Y lo investigaron porque no quisieron. Bueno, pero entonces ese es un problema. Un ejemplo. Pero ¿por qué no lo investigaron? Ya renunció y puso todo ahí. Porque me preocupa, yo, el PLD dice sus cosas y eso, pero en ese caso tienes razón. ¿Por qué hay un sometimiento drástico y excelente? Me encanta cuando hay sometimiento drástico. Aunque son casos distintos. Son distintos, pero no está investigada. Son casos distintos. Pero hay que ver si no están investigadas o... No están apagando la luz aquí. Cuidado aquí, si hay que decir... No, son casos distintos. Pero estamos hablando de posible o de acusaciones de corrupción. Mire, vamos a hablar de dinero. Y estamos hablando... Por eso es de dinero. Y estamos hablando de una procuraduría, una institución que debe ser la misma antes, durante, después de cualquier gobierno, de cualquier funcionario. Entonces vamos a aclarar todo esto y yo pido que algún día me hagan caso y que se aclare. Lo que yo quiero es que se aclare lo de Lisandro. Pues está bien, que se aclare. Que se diga, mira, no, mira, pueblo dominicano, esto fue por esto, estos numeritos son estos. No, pero es que cada vez que pasa, cuando va pasando el tiempo es apostando al olvido. Ellos saben. Es apostando al olvido. No se va a apostar al olvido con esto. Pero aquí estamos para recordar. Aquí todo el mundo va a tener que responder, tarde o temprano. Bueno.